Muy buenas amiguitos y amiguitas de otras criaturas no identificadas y bienvenidos a Story of My Angle Perfecto Hostia Lo habíamos dejado aquí Vale Esta bastante bonito Por lo que es más bonito que el vuestro, no quiero decir nada No me deja ir para atrás Solo por eso me voy a suicidar Que precioso Hombre, la verdad es que yo también me hubiera Me hubiera alegrado, eh, de encontrarme algo Por fin Aquí dentro Hay un pipo-pipo, pero Ah, vale, hay escaleras Hola Pues sí, lo habíamos dejado detrás del ojo gigante Que casi nos destruye el alma Pero porque somos los mejores videojugadores, nos perdonó la vida Y... Y ahora aquí estamos En esta villa Que parece de gente mala, pero Es muy bonita Así que igual no son tan malos, ¿no? Si tienen villas bonitas Y nada Aquí echándonos un paseillo Me da miedo caerme En la villa del pingüí, ¿no? Es que da muy raro en español La villa del pingüí, compañeros Que se dice en catalán Vale Me ha parecido oír un pipo-pipo, eh No me hagas esto, por favor Eso me pasa por listo Por listo No me jodas Hombre, la verdad es que el paisaje está chulo, ¿eh? No nos vamos a engañar No vamos a hablar de eso ¡Pum! Cuando vinisteis aquí sabíais que esto iba a ser Que en Play de Diacote fallando Como un subnormal en plataformas sencillas ¿Por qué, tío? ¿Por qué me cuesta tanto este punto? Voy a llamarlo puzzle Pero es que no es ni un puzzle Es una mierda Es un tres saltos seguidos Venga, Diacote, tú puedes hacerlo ¡Pum! ¡One! ¡Hostia, pues! ¡Ueh! Me salve Lo consigo Lo consigo Lo consigo No lo consigo No lo consigo Pero, ¿por qué? ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué juegan con mis sentimientos de esta manera? Voy a intentar hacer así No El plan era bueno Pero me he enganchado en mal sitio Saltarme esa roca Igual es que ahora los plataformas se vuelven más complicados Tienes que saltarte cosas y demás Que hasta ahora el juego Me ha dado Plataformeo Ultra sencillo Entonces, ¿qué espero yo del juego? Que me siga ofreciendo Plataformeo ultra sencillo Mira, que me pones un reto Me despistas Sobreviviré No Así que los cristales, ¿eh? Los cristalicos Los cristalicos son la clave de todo Ah, ya tengo el plan perfecto Buah Ya ha sido el plan perfecto Si no fuera porque me comí una piedra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No paro de comerme piedras, tío No me voy a agarrar ahí porque es tontería Si es que me quejo en la nota de la canción No No A ver Oh He dejado Me ha contado como dos Me ha contado como dos Venga, que tú puedes Una Dos No te comas la piedra ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el misterio? Tengo que subir a esa piedra pequeña primero, ¿no? No Oh, shit Vale Si las legiones eran verdad La civilización estrada era más joven que la ciudad Yet Estaban haciendo gran progrés Es que se ven bastante Fibilizados en el sentido de Han hecho bastantes cosas con su vida Con los cristalicos estos Ojo, cuidado, eh He llegado a full Ah, que estoy aquí Vale Dime que puedo enganchar Oh, yeah Tengo que ir allí, ¿no? No tengo más la piedra, por favor Llego Calculado Y lo sabía, ¿eh? Todo esto La verdad es que no estaba ni preocupado Por tener que repetirlo todo otra vez Bien Ah, es bonito Pone Pa' tu prima Nos vamos a sentar aquí A observar el cristalito pa' siempre Porque claramente no me dejas hacer otra cosa Muy bien Pues no es por aquí Vamos a ver si es por otro lugar Ahí va No vienes Ahí, quita la musiquita Eso no me gusta, eh Eso siempre es señal De cosas raras van a pasar O igual es que quieren que me Hostia, los dientes Hey, vamos a jugar un juego Yo creo que no puedes pasar por esta parte Sin usar el dispositivo de graffo Y yo, I bet Que si te callas la boca durante 10 minutos Por favor, que lo próximo que digas no sea un ¡Hey! En plan Jumpescare Ah, sin el grappling Sin el grappling Los saltitos sí Me paso A ver si dice algo Que no Te vas a cagar, niña Te vas a cagar Voy a ser el mejor desgrapeleador del mundo Vaya Del mundo he dicho Mientras me caigo Creo que lo suyo es saltar y ya está No, ahí sí que tengo que correr Y una Y una polla Ahí no llego Venga, saltitos, eh Solo para que la niña esté contenta ¿Llego ahí? ¿Encima? No ¿Algún sitio tengo que llegar? Te reviento A ver Aquí sí Que llegamos Tranquilamente además ¡Me cago en...! ¿Pero por qué? ¿Por qué rebalan los edges? Cae en el medio, por favor Cae Y no te muevas Con un salto Yo creo que llego ahí No te caigas ¡No! Le he clicado sin querer Pero no pasa nada Porque me muero igual Porque soy idiota Llego Perfecto Calculadísimo ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Imagino ¿Puedo llegar allí? ¿De un salto? Tengo algo aquí Vamos a hacer un saltito Solo para Ver nuestro alrededor Ah, vale Dime que llegas Dime que llegas Tiene que ser saltito Mira Me lo podrías poner desde la mitad ¿Sabes lo que... ¿Sabes lo que te digo? Una cosa es Son las risas Las risas Los jajas Los xd's Pero... Pero esto... Esto no, eh Esto me parece ofensivo Ahora mismo ¿Creéis que tengo que pegar un salto? Pues sí Gracias Yo os he escuchado Cuando habéis dicho que sí Yo os he escuchado No me jodas ¿Por qué? A veces llega Y a veces no llega No entiendo A veces como Distancias súper cortas Son aleatorias 100% De verdad que a veces No le veo O sea Es tan preciso Que es absurdo a veces Venga Todo para que la niña Este contenta De que no hemos hecho el grapple O sea Ojo Que igual Es que soy tonto yo Y ya está Ja ja Tell me lo que tú quieras Vamos a ver No te resbales Porque de verdad que Te pego un tiro ¿Y aquí qué? Entonces quedamos Que aquí Aquí hay que Pegar un salto O no Le voy a dar otra oportunidad Pero si no Es que le van a dar por culo Al grapple De las pelotas Supongo que esto va al juego Son plataformas al final El problema es que no es Complicado O original El problema es que es Muy poco preciso No tengo La sensación de Realmente tener el control De donde voy a aterrizar Es como A veces sale A veces no Por ejemplo aquí He probado las dos cosas Que se puede hacer Saltar Saltar y correr Y ninguna de las dos funciona Voy a ver La otra opción Que se me ocurre Que es Ahí no es Donde tienes que ir Didacote Es otro lugar Y te estás equivocando Es la única cosa Que se me ocurre Que es posible Que no digo yo que no Que me estoy equivocando Puede ser Cabe la posibilidad Pero no me puedo creer Que sea capaz De hacer este salto Y no sea capaz De hacer el otro ¿Sabéis? Igual tengo que saltarme Esa de ahí Que le den por culo Y corro hasta esa Pues no Oh Uff Casi De igual si salto Un poco antes Si eh Porque por ejemplo Esa Que tiene el simbolito No la usamos Vaya Told you Es que hacía rato Que no escuchábamos A la ranita Madre mía Un capítulo De Didacote Intentando Los saltos Más sencillos De la historia Sin éxito Pum Pum Vaya Tiene un timing Muy preciso Esto Os prometo Que lo estoy intentando De verdad No van coño Salto a otro lugar Intento saltar ahí Espérate Intento saltar ahí A ver Que pasa Vaya 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 Ostia No Uff No llego yo ahí Y ahí saltando Madre mía Ahí será un salto O correr Está muy cerca Para correr ¿No? Me vas a comer La Told you Me comes los huevos ¿Vale? ¿Me entiendes Niña? Ya está Se acabó Se acabó No vamos a tirarnos Aquí media Lo siento ¿Eh? ¿Qué hay abajo? Bueno Vamos a probar Un pipo Pipo Obviamente Es que tío Vaya Me voy a matar No ¿Qué hago? Lo sigo intentando Es que Es que Me gustaría parar Aquí el vídeo Para que me contestéis Si queréis que lo siga intentando O si queréis que me lo pase Ya está Yo creo Que muchos de vosotros Disfrutáis con mi sufrimiento Y me diréis Sigue intentando Lo didacote Un momento A veces A veces escucho Pipo Pipo Donde no los hay Lo siento Me he cansado Me lo quiero pasar No sé si habrá un Easter egg Un huevo de pascua Por no Utilizar la mierda esta Pero Algún día Ya si eso Pero Not today Alguno Por favor Gracias Una moneda ¿No? Bueno Hostia tío Te imaginas que me vuelva a poner allí Me pego un tiro No porque he visto El punto de control Vamos a tener paciencia Vamos a ser pacientes Me concentro De verdad Me concentro un montón No lo sé ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Que guau Estamos en un RPG De repente ¿Qué es esto? Estoy muy confuso Muy bien Pues me alegro por ti Vaya Lo he hecho perfecto ahí ¿Por qué no salta? Ah, porque ¡Esto es increíble! ¿Qué ha sido eso? Lo has describido Y aún así Describido Ojo Con el 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 Describido Lo has describido Yo he venido de ahí Por lo tanto Debo ir a otro lugar Que debe ser por aquí Press ¿Qué me estás contando? Vale Tiene un Tiene un Coldown Pero ¿Qué me estás contando? A ver Pum La trama se complica Vaya No Vuelve Vuelve Come back I love you En verdad Mola Vamos a intentar Llegar directamente Al segundo ¿Se puede? Oh Sí que se puede Pero he gastado Dos igualmente Porque soy retrasado ¿Y cuál es el plan ahora? Solo puedo hacerlo Una vez Obviamente Buah No sé cuánto Llegamos de vídeo Pero Vale Ahora lo he entendido He entendido El puzzle El puzzle Espaciotemporal No hace falta No hace falta Hace falta Amigo 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 He entendido Tu puzzle No me puedes Hacer esto No me puedes Hacer Quedar mal Si entiendo Tu puzzle Y lo hago Bien Premiame Maldito Insensible Uf Casi Calculate Lo vamos a intentar Así Creo que lo consigo Porque soy el mejor Estoy seguro que esto no está hecho Para hacerlo así Pero Pero Uf Que me equivoco. De repente como se les ha vuelto todo muy árido, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Ahora qué? Creo que es allí. Me dejaba agarrarme, lo cual es mala señal. Es que están muy lejos y aún así, por algún motivo... Me deja agarrarme así, sin más. Normalmente a esta distancia no me dejaba agarrarme. Esto está más cerca que esa piedra. Pero bueno. No quería hacer eso. Me voy a tirar. ¿Quieres agarrarte, muchacho? Lo siento, ¿eh? Me va tocando mi dedicación. ¡Oh! No tan cerca y tan lejos. Vale, pues igual no me tengo que agarrar. Acabo de ver que igual se puede ir por la izquierda. Solo son tres. Voy a intentar ir por la izquierda. A ver qué pasa. Pues pasa que soy un mago. Eso pasa. Y que me quedo atascado con antorchas. ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¡Telme! Me caigo. No me quiero caer. A ver. Maldita sea. De verdad que... A veces me marea este juego, ¿eh? Muevo el ratón, una barbaridad. No os podéis hacer una idea. Gracias. ¡Hola! Una montaña helada. ¡Gélida! Como mi corazón. No, que yo soy un trocepan, si ya lo sabéis. Tengo que ir para allá abajo. Igual no llego. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Estos juegos siempre los... Los problemas que tengo son los puntos de control. Y este aún... Pone los puntos de control bastante... Bastante cerquita. Pero aún así... Aún así muchas veces, por ejemplo. Este no es un buen ejemplo, ¿no? No me jodas. De la madre que me pare. Porque está bastante cerca. Si ahí no hay un punto de control... Entonces sí que me cabrea. Porque puede ser dos cosas. Una, que los desarrolladores pensaban que esta parte era más fácil. Y por algún motivo a mí me está costando demasiado. Lo cual no hace que la experiencia sea muy agradable para mí. Porque una parte que no tiene punto de control... Es que aquí da la impresión de que vas a llegar. Pero te quedas como aquí. ¡Yo te maldigo! Maldito traje. Oye, 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 oye. Vale. Pues ok. Pues me mato. Venga. Venir. Es apretar una vez y ya está, ¿eh? Al parecer. Porque me quiero matar, tío. Pum. Pum. Venir. Venir a mí. Pero con la cara destapada. Qué bien, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Este es el momento. Esta es mi misión. A ver si otra opción mejor... No me jodas, tío. Que me caigo por el medio. Vale, pero hay que esperarse a estar más abajo y ya está. Es que funciona muy raro esto de la energía y de... Las físicas son un poco extrañas. Obviamente... Que estén volando por los cielos con un traje raro... Obviamente las físicas son extrañas. Pero me refiero a que... La distancia que recorres en el aire... Es como muy rara. No es... Para nada intuitiva. Por favor, ¿eh? Te lo pido. Gracias. Oh, vale. Por lo menos había punto de guardar aquí. Por lo que imagino que ellos sabían... Que esta parte era complicada. Quiero pensar... Poder ahí. Es verdad. Vaya. Vaya. Increíble. Voy a necesitar el... El empujoncito, ¿eh? ¿No te choquejo la piedra? Puedo que si lo necesito. Joder, pues queda un rato, ¿eh? Creo que igual me he tirado demasiado rato... En el principio. Por favor... No te vayas, mamá. Venga. Llega por el amor de tu padre, ¿eh? Te lo pido. Te lo pido por el amor de tu padre. ¡Felicidad, amigos! Ese sentimiento. Tienes que esperar muchísimo. ¡Felicidad, amigos! ¡Felicidad, amigos! ¡Esos deben ser los estrellas! Quiero reunir a estas personas a mí mismo. ¡Déjame ir! Ahí va. Vale, vale, ¿eh? Pero ¿qué? ¿Ves? ¿no? Hola, chicos, soy Maddie, de la ciudad. Y este es mi amigo. Él está buscando a Fred. ¡Amorable! Nunca he visto a alguien de dentro de las caves antes. Mi nombre es Arvin. Este es el único que es Tomy. Bienvenidos a Starhaven, chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la ciudad? La ciudad está bien. Pero no como este lugar. No tenemos máquinas y cristales. Nosotros no los usamos. ¡Era verdad! Los cristales son nuestra principal fuente de poder. La vida en la ciudad debe ser primitiva. O, ¿debe de decirlo, simple? Sí, bueno, no es tan malo. En realidad he hecho algunos experimentos secretos en cristales en mi misma. Como esta luz. ¿Has hecho eso? ¡Guau! No podía hacerlo incluso si alguien me dijo cómo. Y con ningún conocimiento anterior de cómo usarlos, si eres una hermosa joven, yo creo que vamos a encontrar muchas cosas para hablar de esto. En realidad, no sé si puedo estar tan largo. Yo y mi amigo estamos buscando a Fred. ¿Lo has visto? Claro. El viejo pasó aquí hace unos días. Hemos enseñado a él cómo arreglar la energía cristal. Él fue dirigido hacia el centro de las montañas. Tienes que pasar a la caja de agua para llegar allí. Así que no lo sigo. No sé por qué me hace mucha gracia. No sé por qué en mi cabeza. ¿Por qué corre así? ¿Por qué va así por el mundo? Mírala, mírala cómo se... Allá va. ¡Allá voy! Joder. Pues no sé por qué. Me hacen mucha gracia los personajes de este videojuego. Vale, creo que este es un buen punto para dejarlo por hoy. Pero, por algún motivo... ¿Me está llamando ella? Sí. Ya lo sé, coño. Déjame tranquilo que mire la villa. Del pin... Escucha un pipipipo. Joder. Va a estar jejeito el rato. Uf. Lo que os quería decir. Pero no puedo saltar, no puedo hacer nada. Venga, va. Voy contigo. No sé por qué creía que cuando llegara aquí iba a haber gente mala. Como había el ojo gigante allí. Hostia, tía. Eres pesada, ¿eh? ¿Qué quieres? O sea, te vas... Estoy ahí. Estás ahí conmigo. Que te calles. Cállate un momento, por favor. Muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vale, vale. Se me ha ido un poco la olla. Ya está el pipipipo. Bueno. Que eso, como estaba en la mierda esa, yo he pensado que iban a ser malos aquí. Pero no. Eran buenos. Eran buena gente. Está como dentro del edificio, tío. Abre la puerta. Vilma. O debe estar aquí abajo. Te pillé. ¡Pum! Hasta el infinito y más para allá. Bueno, amigos. Pues ahora... No sé cómo no te matas haciendo eso. Hola, pequeña. Eh... Lo he dicho. Lo vamos a dejar por aquí. Creo que me ha guardado el punto de control. Y nos vamos a ver en el próximo episodio. Espero que os esté gustando. Y os haya dejado un like si os mola. Si os gusta verme sufrir. Y... Ya sabéis, si no lo estáis, ir al Discord, el Patreon, todas las cosas. Ya sabéis. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito. Y hasta luego. Chao, chao.